Vaya entonces vamos a hacer un nuevo juego, nos tenemos ya al hilo ¿Cuál es? ¿Una cada una? ¿Qué? La nivelada ¿Qué? ¿Por eso? ¿Tienes que agarrar ahí? ¡Vámosle pues! ¿Cualquiera de esas? Sí, cualquiera de esas dos ¿La misma? ¿Nos más que la misma tienen que poner las dos? ¿O cómo? ¿Una cada una? Sí Ah, pues sí Va pues, el primero lo va a hacer uno y después lo va a hacer el otro ¿Vale? A trabajarla para el material en el otro ¿Sí? Sí ¿O quizás la misma? ¿La misma? ¿No puede andar que sea así del mismo ¿Me entiendes? ¿Vuelta yendo del otro lado? Ahorita, permita Ahorita, digo solo para que si no... ¡Para abajo! ¡Tenga cuidado! No se le va a llegar a su madre ¡Va! ¡Comencemosle pues! ¡Vamos a cambiar de... ¡Primer grupo! ¡Vincialo, hielo! Espere, porque estamos hablando de nosotros que hay arreglado, ¿verdad? ¿Te digo por qué veas, Juan? Oye este, mira, hielo Oye este, mordelo con... No, este mordelo con nosotros Y este, para abajo, ve ¡Ufa! Una vejita ¡Ah! ¡Te quieren! Se la comí... ¡Ah! La Carla mata una vejita ¡No pensábamos y la chocábamos y la chocábamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah, no! ¡Estoy de los otros terrestres! ¡Lévanle, dévanle, dévanle! ¡Primer grupo! ¿Ustedes ya lo tienen, pa? ¡Comencemos ustedes, pues! ¡Lévanle, dévanle! ¡Entonces denme a nosotros! ¿Y para que están chocando esto? ¿Quién le escriba más rápido? Sí, sí, sí ¿Quién lo tienen, pa? ¿Quién le tienen, pa? Una palabra... ¡Una palabra! ¡Estamos limiando! ¿Quién le escriba más rápido? ¿A dónde, pa? Sí, porque ¿quién no va a ver con tiempo? ¿Quién le escriba más rápido? Son dos palabras, cada uno O sea, son dos palabras, pa, pero... O sea, van a escribir las dos, va a escribir las mismas ¿Sí me entienden? ¡Tres! ¡Dos! ¡A nosotros nosotros! ¡Ah, nosotros sí les vamos a dar con! Tienes que ir de la puntita. Tienes que ir lejos. Así mejor agarremos la 10. Procuren hacerlo por aquí. La primera... La primera palabra es... Hexágono. Hexágono. H. 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 Carla bájalo. Ya, ya, ya. Para abajo. De arriba para abajo. Para abajo. Para abajo. Para abajo. A ver a quien le queda mejor. Más topado, más topado. Hielo. Dale pues. La X Beto. Hielo para allá. Ya, ya para acá. De donde pues. Tu pala, tu pala. Dale, dale. Para acá. Oye, ya para acá. Con tilde. Como que esto es eso. Nada. En tilde nada. Tu pala ya lo... No está pues. Y la J. La G. Para allá. Para abajo. Para acá. Para allá. Ya. Espere. Espere. De aquí, de aquí. N. Uy. P. No. La O. 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 La N. La O. La O. Inauguración. A ver que termina más rápido. La O. La O. La O. La O. La O. La O. Inauguración. La O. La O. Inauguración. In. Como escribimos? No se. No saben ustedes. Inauguración. Inara usted. Inauguración. Inauguración. ¿Cómo van a ir dos N? Inauguración es. La N. Inauguración es. La A. La A. La A. Inauguración es. La G. La G. Esta la podemos remodelar INAGURACIÓN Es INAGURACIÓN Es INAGURACIÓN La U Gracias, aquí empecemos Ya vamos, ya vamos Es que entra Es la U NO Vamos a ver quien lo escribe mejor INAGURACIÓN Dele, Dele La R La R Ahorita ya nos equivocamos Si no es así No es así No se acerca tanto De donde esta lejos Dele Lo perdemos No, esperate Es que no es la R Y la pancita Es mayúscula Para acá y para acá Dale pues, hace la voz Es que no es la R INAGURACIÓN INAGURACIÓN Ya estuvo La A INAGURACIÓN Otra R INAGURAR INAGURAR La C Carla de las puntas La iglesia La I INAGURACIÓN INAGURACIÓN Y NAGURACIÓN Y NAGURACIÓN No, ES DELANDER ¿CALÉMURACIÓN? ACHASE ACHASE No, ACHASE INAGURACIÓN El punta la O La tilde La otra, la otra Vaya Es inauguración Esa es algo Ya, la gente que hemos escrito Jacqueline, para usted cuál está mejor Cuál escritura está mejor Aquí faltan ya unas palabras Si las dos están igual ¿Cuál está mejor Jacqueline? Para usted cuál está mejor O sea, la letra Ajá, pues sí todo La letra, o sea, este Bien, se ve el que no sabe de caligrafía Caligrafía Esto es grafitti Esto es grafitti Va, la última Para que lave la cara Esto es grafitti Necesitamos todo el espacio No sabe lo que es arte Violoncello Violoncello Violiner La ve La ve Dale, yo le hago para abajo ¿Qué? Violoncello ¿Cuál es la otra? Ponga aquí, bebé Dale, dale para la ancho No, bebé Dale, pues No va a raya No va a raya Tóquelo, tóquelo Levanta allá No La ve La I, la I Manolo, mojada La ve Vaya, a ver la otra Esperen ¿Vaya, la I? Sí, pues No, la I Vio ¿Vos? ¿Voy la O? Vio Vio Vio, va Vio Long Long, serio La L La L La O Pérez Más grande Más grande, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Ahí está La N La L Vio La C La C La C La C La E Aquí, aquí Iba con Llevo, ¿con qué? Yo, este Yo no le puedo hacer al final ¿Qué? Al final 2 L, 2 L, 2 L 2 L 1 2 La O ¿Cómo vieron que nosotros me traje la L? La O La O Hacela, pues Hacela, pues Hacela, pues Hacela, mueve Hela, Hela, Hela Hela, Hela Es que Hela no la mueve ¿Varla? No Ahí está Este es Hau Que no es la L En la T de la L, ¿verdad? Ajá En cual de todas Llevo 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 Ajá Déjalo que es Ni uno de los dos lo escribe bien ¿Para qué va con C? C Ajá Y aquí va con V V Ese dice Por lo menos en la L V Claro, lo mismo lo escribimos Lo terminamos rápido nosotros ¿Para cuál está mejor? El de nosotros Porque el otro es graffiti, Beto Esa es arte, arte, Beto Que tengo que ver el arte Esa es una carita ¿A dónde la C va? No lo puedo creer Este volado se está secando ¿Quién ganó ahorita? Nosotros pues Vaya, entonces ¿Cómo quedaron ahí los Los Este, ¿cómo le digo? El plumón El tapón Ustedes ganaron dos Tres han ganado Tres han ganado ¿Y ustedes? Nosotros hemos perdido tres Vamos empate Vamos empate ¿Vamos? Le puede decir la otra para que Desempate Déjatele otra Yo le he carita ¿Y por qué no la debe estar mejor? Díganla la última 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 Whisky Whisky Con W Dale, dale Hielo, hielo W, W, W Aquí abajo ¿Cómo no me voy a ganar? ¿Racumin? ¿Largo es Racumin? Los han hecho todos Sí, sí, sí ¿Más largo Racumin? Hielo De la punta Dale, dale, Hielo Hielo La papeleta ¡Sí, la pueden tener! ¿Acá? ¿Aquí? ¿Acá? Dale, pues, Hielo ¿Y para dónde le vas a dar? Whisky ¡Tópala para abajo! Guapo, agárale para arriba ¿Por eso? ¿Para acá? ¿Ajá? ¡Cabajo! ¡Es que te limpia la hielo! ¿Y no te limpia la hielo? ¡Y no te limpia la hielo! ¡Coño! Ustedes hay una letra y le han puesto siquiera ¿Cómo es? A ver Cállala, agárale para arriba para allá para que le cuesta ver la mano que yo quiero mover para que usted me ayude también es que esto se trata de que uno tiene que soltar eso yo creo que es whisky whisky hagas usted para arriba yo la jalo para acá dale la W la secre Carla, hágalo para allá tópalo abajo es que pongan, no jalen mucho es que hagan la misma fuerza espérate vayate 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 ahí para arriba Sponge agarase jali para allá despacio para abajo Sn s es que no 1 0 4 P miss para abajo muy abajo bien papito no, nosotros la de payaso pongamos para allá, le echo un poquito ve el otro no, porque va a quedar todo raro como el aleta no le entiendes el gravato la L, whisky dice ahi no, no si de whisky ah whisky, que pegue whisky como es ya Galin? ninguno de dos? la W, la H, la I, la S, la K, la E y la Y whisky solo la H le falta bueno, entonces usted mire ahi este, si usted sabe de grafiti, pues este, guache kim si esta bueno esto o esta bueno aquello los dos lados de la página ocuparon entonces esto ha sido todo por esta serie saludos, bendiciones, regresamos al proximo adios